En el marco de la inauguración del Foro Internacional del Mango, que se llevó a cabo en Guetamo, el gobernador del estado, Silvano Aurénez Conejo, dio a conocer que el sistema producto mango es uno de los referentes más importantes para Michoacán, ya que a nivel nacional, el estado ocupa el tercer lugar en volumen y capacidad de exportación. El sistema producto mango es uno de los referentes importantes para Michoacán. De los 25 o 30 que traemos, el mango es uno de los importantes a nivel nacional. Como ya lo dijeron aquí los compañeros, ocupamos el tercer lugar en volumen y en capacidad de exportación. De igual forma, el mandatario estatal refirió que para el 2016 se va a invertir más recursos para el campo, para fortalecer las actividades productivas, ya que se pondrá en marcha una estrategia con los 30 sistemas productivos y así fortalecer el rubro. Quiero tener un encuentro con los 30 sistemas producto, porque ahí vamos a armar la estrategia del año que entra. Le vamos a poner más dinero al campo, porque necesitamos fortalecer nuestras actividades productivas. En el evento, el gobernador del estado manifestó su respaldo a productores y destacó la riqueza del campo michoacano. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.